Vamos entonces a continuación con nuestra invitada en el día de hoy, que la tenemos aquí precisamente para que nos hable de algo muy interesante que está pasando, además que tiene, si no estoy mal, por ahí tienes... Mira, Viviana Arias que nos viene a presentar un proyecto absolutamente maravilloso, ella es experta en marketing, pero va más allá de lo que nosotros conocemos con un tema de sostenibilidad social muy importante, que mejor que en ella, que sea ella quien nos hable un poquito de este proyecto, Viviana, bienvenida, bienvenida, ¿cómo has estado? ¡Preciosa! Feliz, Cata, Hernán, muchísimas gracias por este espacio, estoy muy contenta. ¿Nosotros más? No, ustedes y todas las mujeres que de alguna manera están dentro de la marca del poder de ellas, es una marca preciosa. Mira que cojo como pretexto un poco lo que estábamos viendo hace un momentico con el trending de la niña, en donde el papá feliz y dichoso se pone muy orgulloso también a apoyarle sus proyectos de emprendimiento. Mucho tiene que ver tus cosas hoy en día, que estás haciendo aquí en Miami, pon un poco en contexto a la gente, y de dos grandes proyectos que tienes en este momento en acción dentro de muchos. Bueno, pues la marca del poder de ellas es una marca inspiradora de hace siete años, es una marca que nace con el propósito de empoderar a las mujeres, pero sobre todo de invitarlas a que participen activamente para lograr cargos de poder y decisión, tanto en la parte empresarial como pública. El empoderamiento muchas veces se integra solamente desde el propio metro cuadrado y no pensamos en volverlo kilómetros, como a través de ese empoderamiento que puedes tener tú, te puedes volver inspiración para impactar la vida de más mujeres. Y muchas veces vemos que los hombres creen más en las mujeres que las mismas mujeres creemos en nosotras mismas. Es verdad. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué razón tú crees que pase eso? Fíjate que culturalmente nos han entregado una información errada, eso llamado de que entre mujeres nos tiramos codo, entre mujeres no nos apoyamos. La sororidad, que es un término muy lindo, más allá de encontrarlo en Google, es volverlo un estilo de vida, en donde la sororidad lo que busca es que, primero el término que es hermandad entre mujeres para lograr un ideal. ¿Cómo entendemos que como mujeres podemos ser empáticas, leales? Todas somos resilientes y por eso nos permite complementarnos, pero sobre todo entender que cada una desde su luz, desde sus logros, desde sus triunfos, nos podemos volver aliadas estratégicas y no competencia. Ahí se comienzan a volver sueños que trascienden. Hablábamos antes de comenzar el programa y es que vale la pena dejar semilla. Yo tengo una frase que normalmente la uso en todas mis actividades, en mis libros y en todo. Sé alguien que valga la pena conocer, recordar y seguir por sus huellas. Que cuando ya nos vayamos, siga esa huella creciendo porque sembraste. Eso hace parte del poder de ellas y de unirnos hombres y mujeres detrás de una marca que apoya a mujeres desde un sitio en donde Dios nos ha permitido estar, con las posibilidades que hoy Dios nos permite estar, pero ¿qué vamos a sembrar en otras personas y en otras mujeres? Me encanta esa lectura. Me parece fabuloso y justamente quiero que nos hables sobre un evento precioso y también sobre el lanzamiento de este libro que lo tuvieron en la Feria del Libro de Bogotá, que va por su segunda edición. Cuéntale un poquito a las personas que lo quieren adquirir, qué van a encontrar aquí y pues también de este evento maravilloso donde se conglomera todo eso que nos acabas de decir. Bueno, pues llega una fecha muy especial, Thanksgiving, Día de Acción de Gracia y llega el evento Gratitud, es el momento de agradecer, es el momento de sembrar. Este es un evento muy lindo que vamos a tener el 12 de noviembre en Crudos Art House en Coral Gables. Va a ser un día muy rico de 11 de la mañana a 4, un tiempo de brunch, de compartir. Tenemos invitados, figuras públicas, empresarios, políticos que han buscado generar estos espacios desde la inspiración y teniendo un reflejo de todo lo que están haciendo por la comunidad, lo que están haciendo desde la influencia, también desde sus redes sociales, de sus actividades públicas y bueno, este va a ser un tiempo de compartir muy importante. Pregunta, pregunta, puede quién va a este tipo de evento, quiénes podríamos ir a este tipo de evento para que le anuncies a nuestros televidentes que seguramente te levanta la mano y decir yo quisiera estar allá. Claro, pues mira, este es un evento que básicamente ya tenemos cortas las entradas porque hay un punto muy importante que es el pilar de este proyecto. Todo, absolutamente todo lo que entra a este evento es capital semilla para entregarle a mujeres que ya tienen sus proyectos productivos en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Honduras, en México, que son proyectos productivos autosostenibles en donde nosotros les entregamos capital semilla para que saquen colecciones, en este caso colecciones del poder de ellas. Hay unos videos muy lindos en donde ya hablan indígenas, mujeres llaneras que dicen, miren, yo hago pañoletas, pero en este momento esta pañoleta ahora es el poder de ellas porque yo regalo poder a través de este regalo, de esto que inspira. Entonces, este es un evento en donde van a tener la posibilidad de entrar a www.elpoderdellas.com. Ahí ya creo que quedan pocas entradas, pero pueden acompañarnos. ¿Cuál es el objetivo? Que hagamos un día en donde va a ser una vitrina internacional, social, un espacio de networking, pero sobre todo cómo vamos a través de un streaming porque vamos a grabar todo lo que va a pasar, impactar a más de 3.000, 5.000 mujeres que nos van a conectar y que se nos van a estar viendo para inspirarlas y decir, sí se puede ser el poder de ellas. La tiene clara, ¿no? La tiene clara. No, pero mejor dicho, ella sí sabe cómo es este asunto y además qué lindo proyecto donde todas y todos nos debemos de sumar. Fantástico. Reitera una vez más tu página web donde la gente puede de pronto integrarse más, entrar en detalles de lo que estás haciendo. Mira, elpoderdellas.com o en el Instagram, elpoderdellas, rayita abajo. Ajá. Ahí van a poder encontrar parte de toda la información. Estamos ahorita posteando muchísimas cosas, quienes están integrando también a esto. Vamos a tener paneles, vamos a tener exposición en tarima de quienes están inspirando. Buenísimo. Hay un tema bien chévere en la parte de inspiración. Nosotros cuando éramos niños, alguien nos inspiró y nos inspiró para hacer lo que hoy somos. ¿A quién quieres inspirar tú? ¿A qué niña, a qué adolescente, a qué mujer, a qué hombre? ¿A quién quieres inspirar realmente para continuar dejando huella? Qué maravilla de mensaje. Me encanta, me encanta sobre todo la dinámica y esa pasión con que vive Viviana. Este lindo proyecto de la cual te aplaudimos porque no es fácil, sobre todo cuando se crean proyectos de Santa Teresa para entregarle a los demás este tipo de herramientas. Pues lo mínimo que podemos hacer nosotros es entregarte una camiseta de Colombia. Un regalito de parte de nosotros. Un regalo de parte nuestra. Una cachucha de RCN novelas para que sepas que esto es una familia maravillosa en la cual compartimos contigo, con tu familia y que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes para que nos sigas hablando de todo ese tema de empoderamiento asociado a las mujeres. Muy bien, llegó la hora de decir no es más que un hasta luego, no es más que un breve de dios. Mañana por nuestra tele internacional a las 6 horas del este estará Catalinda Robayo y Hernán Orvela diciendo 30 años. Felicidades, chao, nos vemos.